Música Bienvenidos a Kato Media Sports Hoy 26 de noviembre, martes 26 de noviembre Y esta semana que continúa con mucha más acción en el fútbol ecuatoriano Y en el fútbol del exterior y en otros deportes Porque tenemos mucha información el día de hoy Para brindarles e informar a todos ustedes Y agradecerles por su fiel sintonía noche a noche junto a nosotros Que trabajamos para traerles el mejor análisis Y la mejor información deportiva del momento No se olvide que nos puede seguir en nuestras redes sociales Que aparecerán justamente en la parte de aquí abajo Aquí están Arroba Kato Media guión bajo UCC También estamos en la radio en la 97.3 FM Nos puede escuchar a la misma hora que arranca el programa aquí en el canal 42 Y también el canal de YouTube También nos puede escuchar en la 97.3 FM Se está conduciendo Y como lo mencionaba También estamos en YouTube en el canal de Kato Media Y en el canal 42 por supuesto el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Y arranquemos porque tenemos mucha información Mañana se jugará un partidazo En el estadio Rodrigo Paz Delgado La final de la Copa Ecuador Independiente del Valle Ante el Nacional Y antes de arrancar Déjenme presentar a cada uno de mis compañeros Que están junto a mí el día de hoy Gran panel Que está conformado para hoy Martes 26 de noviembre Arranquemos por la parte derecha El señor Paul Ayala Bienvenido Buenas noches compañeros Y buenas noches a todo el público Que está viéndonos el día de hoy Arranca el día con malas noticias El club Sponemelec Así como nos tiene acostumbrados Mañana se juega la final de la Copa Ecuador Que fue cambiada de sede Para mí incorrectamente Entre Independiente del Valle Y el Club Deportivo en Nacional Gracias Paul Y paso a mi lado izquierdo El señor Jorge Aguirre Bienvenido Dito muy buenas noches al público Un saludo a través de la pantalla Bueno Vamos a ir tocando el tema Analizando un poco Cómo vienen los equipos En la Copa Ecuador Independiente del Valle Y el Nacional A mi favorito Creo que bueno Tengo que mencionar uno Creo que Independiente del Valle Por lo mostrado En la última jornada De la penúltima De la segunda etapa De la Liga Pro Esa goleada Vapulante 7 a 0 Ante Macaray El Nacional Bueno Que le terminó empatando A Muchucuruna Pero creo que ambos equipos Ya se han visto las caras En la Liga Pro Va a ser un partido Muy interesante Muy entretenido Esperemos que asista A gran parte del público Y ambos equipos Ya están clasificados A Libertadores El Nacional Bueno Que va a intentar Ganar esta Copa Al igual que Independiente Que va a buscar El doplete Como se le conoce A la Liga Y al campeonato Pero bueno Y estaremos analizando más eso Gracias Jorgeito Y por último Pero no menos importante El señor de la casa De Cato Media Esports El señor Michael Suárez Bienvenido Gracias 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 ¿Qué tal? Querido Paul Querido Jorge Hoy un programa lleno De mucha información Una semana crucial Para el campeonato ecuatoriano Se acerca en la final Final de Copa Ecuador Y semana crucial Ya que no sabemos Si le darán O no Le darán los tres puntos A la Liga Antes que acabe La fecha La última fecha Sería fecha 14 Fecha 15 Fecha 15 Para cerrar Lo que es el campeonato ecuatoriano Tenemos Noticias Internacional En lo que es Este Marchista Pintado Que estará participando En El 28 Viajará Para A Mónaco Para La Gala de Premiación Del Mejor Atleta del Año Se conocerá Si es el El Mejor Atleta del Año O el otro competidor Que estaban Nominados En esta En esta Gala de Premiación Y bueno Arranquemos Sí, sí Michael Esto y mucha más información De lo que ha sido Este Esta semana Importantísimo Para el campeonato ecuatoriano Bueno Gracias Michael Y arranquemos Porque Vamos a hacer Toda la previa De lo que será Esa gran final Que arrancará El día de mañana A partir de las Tres de la tarde En esto En el estadio Rodrigo Paz Delgado Independiente del Valle Ante El Nacional Finalísima De la Copa Ecuador Señor Paul Ayala Bueno Hay que hablar mucho De cómo vienen Los dos equipos Actualmente Independiente del Valle Que le metió Siete al Macará Un resultado De Dennis En el primer tiempo Un 6-0 Que mataba Definitivamente Cualquier tipo De reactivación Que hubiera tenido El Macará En el segundo tiempo Y un Nacional Que supo ser reactivo Ante el Muchurruna Que fue Azotante Ante el equipo militar Con dos golazos De tiro libre De Ángel Gracia Ex jugador del equipo militar El cual hace poco Estuvo inmiscuido En una polémica Por haber reclamado Pagos audeudados Del equipo rojo Hay que tomar con pinzas Cómo vienen los equipos De Independiente del Valle Sabemos cómo viene jugando Cómo va a venir Y emocionalmente está bien El tema Es el club deportivo El Nacional Uno puede hablar Del Nacional Como un equipo Conformado De jugadores Con experiencia Que no tiene una base Tan joven Pero que sí tiene jugadores Que podrían estar Definiendo momentos difíciles Algo que podría mencionarse También Es que el Nacional Hace cuatro partidos Que no logra una victoria En cambio Independiente del Valle Solo ha perdido uno De sus últimos cinco partidos Y fue contra Liga de Quito En Liga Pro Ayer lo decíamos Independiente del Valle Es un equipo distinto A la Liga Pro Como en Copa Ecuador Pero me parece Que como viene Yo no veo por dónde El Nacional Le podría hacer daño A este Independiente del Valle Claro El Nacional Que se viene presentando El Nacional El que se dejó meter Cuatro contra Libertad Y el que contra Muchurruna Solo supo hacer Un buen primer tiempo Porque Bueno Buen tiempo Porque el primero Fue donde llegan Los dos goles de tiro libre De Muchurruna Para mí es favorito Independiente del Valle Lo mantengo Y lo mantuve Durante toda esta Copa Ecuador Desde que arrancó Hasta que terminó Para mí Independiente del Valle Fue el máximo candidato Más allá de que tuvo que cruzarse Con equipos difíciles Como la Católica En cambio En el Nacional Le tocó una llave Mucho más sencilla Se podría decir Le tocó frenarse Contra el Muchurruna Con el que ya se conocí Con el que tenía Alguna pica Aunque Liga de Quito No es tan sencilla Creo yo Bueno Esa Liga de Quito Que estaba metida en complicaciones Y que no tenía nada de gol Para mí se le complicó demasiado Que se lo lleven penales En el Nacional también No se lo lleven los 90 minutos Pero A Independiente también le complicó Guayaquil City por ejemplo Pero son estas cosas Son estas cosas del fútbol De que en Copa Ecuador Creo que eran los cuartos recién No, ni los cuartos Era un octavo Cuarto de final Guayaquil City fue cuartos A partir de cuartos Que se puso duro recién Y los dos equipos Le complicaron la vida A Independiente del Valle Bueno Con la Católica Creo que Independiente Lo tuvo un poco más sencillo Aunque se le complicó El partido de vuelta Pero sabemos Cómo es la Católica Hablamos ayer De cómo es la Católica Creo que no había Por dónde la Católica Le podía pasar por encima Independiente del Valle No puede concretar Los momentos difíciles E Independiente Ahora tiene la oportunidad De volverse a proclamar A años seguidos Campeón de la Copa Ecuador Bueno Al menos en esos dos partidos Universidad Católica Es verdad que no le pega Nunca pega cuando tiene que pegar Es que hay que hacer los goles Pero En juego En volumen de juego Fue superior Igual Es un Independiente distinto El Independiente Que vivimos en esa vez O sea Le pasó por encima Futbolísticamente En esos dos partidos En ambos partidos Para mí La Vuelta la perdió La Católica lo pierde Pero merecía más Jorge Aguirre Este Nacional Que al mando de Marcelo Zuleta Le ha complicado La vida a muchos equipos Y a los grandes A Barcelona Cuando estaba Ariel Holland A la propia Liga de Quito Que le dio En el camino Entonces ¿Podrá este Nacional Pelearle a Independiente El día de mañana? Yo creo que bueno Es muy difícil Porque en cuanto a juego Y en cuanto a individualidad Yo creo que Independiente Se lo sobrepasa 10 a 1 El Nacional El Nacional Bueno Tiene jugadores interesantes Como El Loco Cortés Lucho Arce Que bueno Hay que ver si estará En la final Porque creo que salió Por una molestia En el partido Ante Muchuk Runa Tiene también Alejandro Cabeza Los Galácticos En el Nacional Como también mencionaba Hace ya tiempo Con las llegadas De estos jugadores Habrá que ver Yo creo que el Nacional Más bien se va a plantear Un partido No creo que es jugar Del tu a tu Independiente del Valle Sino más bien Esperarlo un poco Para ver cuáles son Las opciones Que va a presentar El equipo rayado Creo que va igual Con plantel completo Ninguno de los dos equipos Arriesgó a poner suplentes En los penúltimos partidos De la Liga Pro Sino que fueron con todo Creo que el Nacional Hubiera guardado Algunos jugadores Porque no es que Se está peleando nada Porque ya está Clasificado a Libertadores Siento también Que en ese caso Le pudo haber dejado Un descanso A los jugadores titulares Pero bueno Esperemos que el día de mañana Sea un gran partido Que no sea muy Arrasante Un equipo al otro Sino que haya Cierto del tu a tu Así como nos gusta ver En los partidos Del fútbol ecuatoriano Como se vio En la última fecha Del fútbol ecuatoriano Absoluto signo La verdad Cada una de las jornadas Y bueno Marcelo Zuleta Que va a plantear Un partido Como ya lo dije A la defensiva Siento que Gabriel Ococorortes Va a ser ese único Jugador en ofensiva Que pueda ayudar A Nacional Y Fidel Martínez Ahí también Si es que Tiene algunos duelos Individuales Ya sea con Martínez Fernández O con Jai Marmeina Pero va a ser un gran partido Para el día de mañana Y ahora que los marcas Por ejemplo Fidel Martínez Mario Peneida Gabriel Cortés Que llegaron De Barcelona No han sido No se han consolidado Como titulares Al menos Gabriel Cortés Ha sido el que ha tenido Más regularidad Mario Peneida También tuvo una cierta regularidad Fidel Martínez Pero no es como que No es como que Muy seguido Que los vemos Mora Mora suele tener Más Exacto Mora Más frecuentemente Veamos Voy con tu comentario Michael Pero primero veamos Cuál es el historial Entre ambas escuadras Que se enfrentarán El día de mañana A partir de las 3 De la tarde Por favor Señor Paul Ayala Ayúdame con Esos datos De estos partidos De estos enfrentamientos Entre ambos Combinados Así es Diego En serie A Se han jugado 44 partidos 21 victorias Para Independiente del Valle 7 empates Y 16 victorias Para el Nacional En Copa Ecuador Solo se han jugado 2 partidos Y los 2 han sido victorias Para el equipo de Rayado En total Se han jugado 46 partidos 23 victorias Para Independiente del Valle 7 empates Y 16 victorias Para el Nacional Gracias Paul Michael Una superioridad Muy marcada A favor del equipo De los Rayados Querido Diego Yo quería opinar Que el Nacional No debería guardarse nada Ya que Esta es la copa Que realmente La única Asequible Que le queda en el año Porque Independiente Si puede guardar Por lo que le queda Un partido más De Liga Pro Ya que todavía pelea No se decide En esos 3 puntos Si va a tener O no va a tener la Liga Entonces como que Independiente Puede guardar un poco Más sus jugadores Quizás no salte Con los titulares No creo que Independiente Del Valle Se arriesgaría tanto A guardar jugadores Para una final Creo que Independiente Es un equipo Que sabe jugar las finales Y que sabe Que no hay que subestimar al rival Porque le pasó La Liga de Quito Con el Nacional también Lo que sí es que El Nacional ya tiene Ganado su cupo Albertador Si no tiene nada más Que pelear La copa de Ecuador Sería ya para rellenar Rellenar eso Pero es que llegar A nadar tanto A guardar tan orilla No ha ganado un título Desde 18 años 2006 No fue la última vez Que ha ganado un título 18 años Sin ganar un título O sea, ¿por qué no va A querer ganar? Yo digo que Esta copa se la lleva El Nacional No, muy difícil Bueno, si se la lleva El Nacional sería increíble Sería una de esas Odiseas del fútbol cotidiano Vámonos a un pequeño corte Y ya regresamos Aquí en Catomíesports Con mucha más información Porque todavía tenemos Más detalles De lo que pasará Y podría pasar En esta final Entre Independiente Del Valle Y el Nacional Por Copa de Ecuador Volvemos Y regresamos Ya en el segundo bloque De Catomíesports Y agradecerles De antemano Por su fiel sintonía Noche a noche A partir de las 7 de la noche Aquí con nosotros Con toda la mejor Información deportiva Y hacíamos Estamos haciendo El análisis Y la previa De lo que podría pasar Entre el conjunto De los rayados Y el Nacional Mañana Por la final De la Copa Ecuador Y ahora Revisemos Los dos enfrentamientos Los dos únicos Enfrentamientos Que han tenido Ambos equipos Por este torneo Ecuatoriano Señor Jorge Aguirre Por favor Ayúdenme con esos Dos encuentros Así es de hito En el historial Entre ambos equipos Bueno El día sábado 23 de agosto Del año 2022 El Independiente Del Valle Consiguió una victoria 3 a 1 Sobre el Nacional Y para la Según partido El viernes 7 de octubre Del año 2022 El Independiente Del Valle Consiguió una victoria De visitante Ante el equipo De los militares Estaba en Serie B El Nacional Estaba en Serie B Bueno entonces Hasta en Copa de Ecuador Los dos Dos enfrentamientos Marcados Dos victorias Para Independiente Del Valle Y el Nacional Dos derrotas Increíble Esto Paula Ayala Más increíble Porque es un equipo El Nacional Es un equipo Ya antiguo Del fútbol ecuatoriano Es un equipo Que tiene años Compitiendo en el fútbol Ecuatoriano Y que más allá De que los últimos 18 años No ha ganado nada Y también se la pasó Por la B Él no ha podido Tenir esta paternidad Como la tiene Con el resto De equipos ecuatorianos El Nacional Es superior En el historial A Emelec A Barcelona Y hace poco A Liga de Quito Pero Independiente del Valle Desde que ascendió A la Serie A Ha sabido tener el poder Para ponerse por encima En el historial De varios de estos equipos grandes Y además sabemos Que la Copa de Ecuador Es una copa moderna Ya que No tiene un historial tan largo El último campeón Fue Liga No El último campeón Independiente del Valle El primero fue Liga de Quito Sí El primero fue Liga de Quito Solo dos ediciones Se han jugado Sí Parece que se sigue quedando En la parte de la capital Porque los equipos de la costa No le toman mucha Mucha importancia No creo que No creo que Le tome mucha importancia Pero Creo que es más Por el tema de presiones Y ¿Dónde se juegan las finales? En la 2019 Se jugó en Manta Que llegó Delfín Y Liga de Quito Que ese año Los dos llegaron también A la final de la Liga Pro Este año Se iba a jugar en Ibarra Que también es Sierra Pero es un estadio Mucho más reducido Y ahora lo cambiaron Al Rodrigo Paz Creo que conviene más Por el tema del show Pero no creo que El Rodrigo Paz Se vaya a llenar Porque los hinchas del Nacional Hay Pero no creo que Lo vaya a ganar Solo hinchas del Nacional Independiente de ahí Sabemos que no tienen Y se sabe que Solo han llenado 8 mil personas todavía Lo que sí es que Ambos Ambos Estuvieron de acuerdo En lo del cambio de sede Y es por más cercanía ¿Cómo no va? Y está mal Y está mal La federación tiene que tener Mano dura Y dejar la sede Donde era Si la sede Era en Ibarra En Zamora Chinchipe En donde sea En Galápagos Es que es un tema de marketing Pero el Nacional No quería El Rodrigo Paz El Nacional fue el que pidió Claro El Nacional fue el que pidió Pero los dos Tenían que haber estado de acuerdo Y los dos Estaban de acuerdo Ahí se hubiera sido un papelón El Nacional fue el primero Que tuvo la iniciativa Y luego el Independiente del Valle Es que ya está últimamente Más acostumbrado A jugar en el Rodrigo Paz Copa de Libertadores La jugó allá Y también un par de partidos De Copa de Córdoba También la jugó allá Jorge Aguirre Este Independiente De Valle Javier Gandolfi Que a principio de año Le costó Le costaba Y aún así Que le siga costando Termina ganando La primera etapa Del torneo de Potriano Y llega a la final Pero ya un Independiente Mucho más Engranado Y lo mismo Está peleando En la segunda etapa De Copa De Liga Pro Pero es porque ya se ve Una cara diferente De Independiente del Valle Y es lo que siempre Mencionábamos aquí Con el señor Mosquera Que Javier Gandolfi Tuvo que adaptarse A la filosofía De Independiente del Valle Si yo creo que bueno Aparte bueno Como tú mencionas Ganó la primera etapa Y ahorita está a punto De ganar la segunda etapa En caso de que no le devuelvan Los puntos a Liga de Quito Yo creo que bueno Independiente del Valle Es uno de los equipos Más regulares Del fútbol ecuatoriano Por el sistema de juego Que plantea Gandolfi Creo que el nivel Individual de los jugadores Se fue manteniendo Con el paso De la estratega Argentino Han habido Muchas individualidades Que han sacado A flota De Independiente del Valle Como la chicha de Arroyo Que al inicio No era un titular Indiscutible Pero con el poco Eran los hermanos Ibarra Con el poco tiempo Bueno con el tiempo Se fue soltando El juvenil Kendrick Paz Bueno Era un ir y venir De niveles Junior Sornosa Que a pesar de la lesión Que tuvo Volvía a sumar su nivel Pero bueno Yo creo que bueno Independiente del Valle Es el mejor equipo Del fútbol ecuatoriano O uno de los top 3 Como les quieran añadir Acá los compañeros Pero yo creo que Independiente del Valle Es el claro favorito De llevarse esta Copa Ecuador Y también la Liga Pro La verdad Sería un gran año Para Independiente Porque en cuanto A lo internacional De los equipos ecuatorianos La verdad Quedaron debiendo Todos los que participaron Y esperemos que el siguiente año Cumplan de la mejor manera Y que no se vayan A su americana Michael Esta llave Sin duda El gran favorito Es Independiente del Valle Pero ¿Hay alguna chance Realmente Que el Nacional pueda? Porque Independiente del Valle Tiene grandes jugadores En la ofensiva Eso no lo vamos A negar Los jóvenes Que han saltado Patrick Mercado Yanmar Medina El propio Kenry Páez Kenia Arroyo La mota Ah sí La mota Medina ¿Podrán La defensa de Nacional ¿Podrá en algún momento Contener Esas ráfagas de ataques? Yo creo que el Nacional También tiene esta Podría decirse Esta inspiración Lo que es el incentivo económico Ya que al presentar Un equipo con muchas deudas 340 mil Se lo seduce al club Más la clasificación De Copa Libertadores Se lo seduce al club Que ganando A los jugadores Sabes que llevan Esta parte Del fondo monetario Quizás No se pueda motivar Tanto al club Independiente Por esta parte Porque ellos No sufren De estos males Entonces el Nacional Pero premios siempre hay Sí Sí pero El Nacional Sí lo necesita Urgente El Nacional Tiene 6 meses Sin pagar Pero recordemos Lo que pasó El partido pasado De Copa Ecuador En donde el presidente Del Nacional Dijo que le había De la taquilla A los jugadores Y no se las dio Y los jugadores Aún así Seguieron jugando Ahí están La administración Por eso yo digo Que aquí los jugadores Van a salir a matar Porque llegar Hasta una instancia final Y quedarse Sin pan Y sin pedazos Sería un chiste Completo De parte del Nacional Producción Ayúdeme Con el cuadro De las llaves De cómo ha sido El camino Que han tenido Que pelear Estos Estas dos Escuadras Para llegar A esta finalísima Por favor señor Paul Ayal Ayúdeme con El camino De el Nacional El Nacional Tuvo que enfrentarse En primera instancia Al club Baños de Fuego En la ciudad de Baños Luego de ganar Y de pasar Tuvo que enfrentarse Contra Liga Deportiva Universitaria De Quito Dos partidos Emocionantes Que Luego fue Deportivo Santo Domingo Deportivo Santo Domingo La primera etapa Fue con Baños De Ciudad de Fuego Que se la complicó Y con Deportivo Santo Domingo También se la complicó Después pasó a jugar Contra Liga Deportiva Universitaria De Quito Partido Emocionante Después llegaron Los partidos Ida y vuelta En donde se enfrentó Contra el Mucho Rumi Y pudo lograr pasar A la final De la Copa Ecuador Gracias Es curiosa Esta claqueta De que la mayoría De los equipos Que llegan Estancia finales Son más de la Sierra Son los que más Llegaron Los que más lejos llegaron El que más lejos Llegaron De la Copa Fue Guayaquí City Y es un equipo De la Serie B Y que se va a quedar En la Serie B Señor Jorge Aguilar Ayúdenme con el camino Por favor De Independiente del Valle ¿Cómo fue? Bueno El 16 sábado De final Independiente del Valle Avanzó Contra el Deportivo El Medo De ahí en octavos En final Sempernal Con uniburo Recordemos Ese gol De Kenny Arroyo Creo que fue De corner Que se le escapó Al arquero Un blooper Ahí en cuartas de final Se enfrentó a Guayaquil City Que también se le terminó Complicando Y para el tema De la semifinal Contra la Católica Bueno la Católica Que fue amplio superior Nomás le faltó La contundencia En los tres arcos Y en la final Bueno que se enfrentará El día de mañana Al nacional A las 3 de la tarde Contra Olmedo Creo que contra Olmedo Y contra la Católica Fueron los partidos Que más difícil Estuvo Independiente Porque Olmedo Lo llevó a los penales Sí Y estuvo así De quedarse afuera Porque creo que El penal definitorio De Olmedo Se lo come El jugador de Olmedo ¿Quién la tuvo más complicada De llegarle a la final? ¿Quién la tuvo más complicada? Para mí El nacional Para mí el nacional Cuando ya se enfrenta Con Liga Para mí el nacional La tuvo sencilla Se enfrentó Contra un equipo De segunda categoría Luego se enfrentó Contra dos equipos De la B Y recién en semifinales Pudo enfrentarse Contra Católica Para mí el nacional Porque se enfrenta Es con Liga de Quito Claro Sí, sí Para mí el nacional Fue el que la tuvo Es que Es una copia de Quito Extraña Porque venimos La parte de abajo De la llave izquierda Y es donde se enfrentó Independiente Junio Mucho Runa Aucas y Libertad No, y los otros Que estaban llamados A pelearla No están Claro, acá el único Barcelona MLE Hasta Barcelona Se quedó fuera El único que aparece ahí Los grandes de la costa Fue MLE Pero se digo que El nacional Donde afloje En esta final Sería muy triste Sería muy triste Es una gran oportunidad Para el nacional Porque te matas Contra la liga No creo que estaría Pero Independiente Va a ser muy superior Estaría igualando En títulos Al MLE 14-14 Bueno Quedémonos Quedémonos ahí De momento Y vámonos A un pequeño corte Y ya regresamos Aquí en Kato Midesports Porque también Hay el tema De Liga Equito Que no le han devuelto Los tres puntos Y ya hay Varios Varias personas Implicadas En esto En este caso Que han salido A dar declaraciones Sobre esto Que ha sucedido Con el equipo Val Volvemos Y regresamos Ya en el tercer bloque De Kato Media Sports Y dejemos a un lado Lo que pasará Y el análisis De lo que hacíamos De lo que podría pasar Entre Independiente Del Valle Y el Nacional Por esa finalísima De la Copa Ecuador Y pasemos al tema Que está En tendencia Porque Todos están En la expectativa De lo que pueda pasar Con la resta De los tres puntos De Liga Equito Que pasará Si se los devuelven Si no se los devuelven Porque esto implica La final De la Liga Pro Si hay final O no hay final Entonces Se jugará mucho Y hoy Francisco Bueno Ayer Francisco Egas Presidente de la Federación Ecotrina de Fútbol Dio declaraciones Sobre este tema Así que Por favor Ayúdeme Con esas declaraciones Señor Paul Ayala Ayúdeme por favor Leyendo Que ha mencionado El presidente de la FEF Así es Dijo El tema de LDU Radica en que ellos Aporten las pruebas Suficientes Es penoso Que en estos puntos En cancha Se pierdan Administrativamente Y me gustaría Que no vuelva a pasar Por favor Producción Ayúdeme con esa Segunda Claquetita Donde tiene Más Para decir El presidente De la FEF Señor Paul Ayala Por favor Independiente del Valle No tiene ninguna injerencia Sobre la FEF Ningún otro club Tiene O sus dirigentes Estamos analizando Con el fanatismo Y no con la razón Muchos periodistas Hablan con la camiseta Bueno si Deíto Ya ahí estamos Leyendo las declaraciones Que tuvo Francisco Egas Bueno Aún creo que no ha habido La causa Por la cual La federación Le haya quitado Los tres puntos A Liga La causa Sobre la mesa Por la cual Te voy a quitar Los tres puntos Aún bueno Desconocemos No ha habido Comunicado por parte De la FEF Lo que bueno Ya se supo Es que Se levantaron la sanción A Liga de Quito Por lo que jugó Este fin de semana Ante la Universidad Católica Esperemos Porque Liga de Quito Bueno tiene aún Un partido más Contra el Deportivo Contra el Simón No recuerdo En la instancia final De la última fecha De la Liga Pro Y lo que tiene que hacer Liga es enfocarse No más en ese partido Que la presión De los tres puntos No les juegue en contra Ellos tendrán que esperar Creo que Las pruebas suficientes Que Liga de Quito Bueno Ha manifestado en redes sociales Creo que hasta El presidente Isaac Álvarez Lanzó un comunicado Un video No polémico Hacia la FEF Pero indicando El por qué Se les redujo Los tres puntos Y bueno Esperemos que Ya en estos días La federación Tenga ya un veredicto Sobre si les va a devolver A Liga los tres puntos O no Y creo que a mi criterio Deberían devolverles Porque lo menciono de nuevo No ha habido la causa Por la cual Se le hayan quitado Los tres puntos Porque Lo que sí cumplió Liga Fue las deudas Que tuvo con el jugador Flanking en guerra Pero a lo mejor No hubo esa notificación A la federación ecuatoriana Y eso es lo que yo quiero Mencionar Porque antes Bueno hace varios años Del fútbol ecuatoriano Estaba la regla De que un club Cuando debía deudas Con un jugador Le pagaba el jugador Y ya estaba saldada La deuda Pero ahora está Esta nueva regla De la federación Que al parecer Han aprobado los clubes De que hay que Cuando tú Tienes que Deberle a un jugador Tú le pagas Lo que tienes que pagar El jugador Y tienes que notificar También Que esa deuda Se haya cumplido Hacia la federación ecuatoriana Y eso la verdad Me parece ilógico Porque si ya está saldada La cuenta con el World Para qué hay que notificar A las federaciones ecuatorianas Solo es pérdida de tiempo Pero bueno Eso es lo que tuvo Lo que no pensó Liga de Quito Ni siquiera menciona El reglamento La resta de tres puntos La resta de tres puntos Es por no pagar No hay ningún artículo O reglamento En el estatuto de la FEF En el que diga Que los clubes Se le quitan los tres puntos Por avisar tarde O por no avisar Ahora Hay que reformar Ese estatuto ya Y ojo que Donde se sepa todo esto Y no se solucione La Liga de Quito Y quede campeón independiente Llamaría a un campeonato oscuro Hoy Yo lo planteo Ahora Si le devuelven Los tres puntos A Liga de Quito Van a saltar Deportivo Cuenca Emelec Bueno Libertad No creo que tenga Nada que ver Bueno tal vez Pero los otros equipos Van a saltar Claro Es que van a tener Con qué Ahora Si no le devuelven A Liga de Quito Los tres puntos Va a haber Un inconformidad También de ese lado O sea La federación Solito se puso La suga al cuello Es curioso Porque le quitan Los tres puntos Después de haberle ganado Independiente del Valle Hoy Hoy Se dio la audiencia Bueno se dio Una reunión Entre el Tribunal de Apelaciones De la FEF En el cual Hasta esta hora No hay fecha Pactada Para la reunión Para dar De por si Si le van a dar Los tres puntos A Liga o no Hasta ahora No hay nada Yo te lo digo Hasta mañana Si Lo dijimos ayer Diego Si hasta mañana A la Liga de Quito No le devuelven Los tres puntos Papelón Y es curioso Porque yo siento Que quizás Espera ¿Qué pasa Después de esta final De la Copa de Quito Pero por qué Porque ¿Por qué? Vemos quien queda Yo digo no Que vemos quien queda Campeón o Independiente O el Nacional En caso que no quede Campeón Independiente No creo que vaya a tener Nada que ver Lo que si a mi Me causa ruido Es que el presidente Mencione Independiente A mi muchas Es que solito Lo mencionan Es que nadie Lo llama a mencionar Independiente ¿Qué hace Independiente El Valle? A mi muchas Conjeturas en este tema ¿Por qué? Porque luego De lo que se hace oficial La semana pasada El arresto De los tres puntos A Liga de Quito Sale el comunicado Misterioso De Independiente El Valle Que no tiene por qué Sacar un comunicado Mencionando que Respaldan Que les devuelvan Los tres puntos A Liga de Quito Luego Sale el presidente Mencionando esto Se da el resultado De Barcelona También Porque eso también Es curioso El resultado de Barcelona 8 a 1 Ante Cumbayá El resultado De Libertad Ante el Nacional De 4 a 1 Que le ganó También está en pelea En el censo Y el resultado De este fin de semana De 7 por 0 Independiente El Valle Ante Macará Hay muchas cosas curiosas Ah y lo de Liga Portoviejo Se me está escapando Lo de Liga Portoviejo En el censo nacional El comprobante En lo que yo vi No me pasó nada raro En el partido Sí En el partido Augusto Aragón Creo que fue El partido Fue un buen partido De Augusto Aragón Es más El primer penal Es penal Sin duda El partido Yo también lo vi O sea Puede estar excelente El árbitro Como lo haya pitado Pero La foto El comprobante Está ahí Pero es que Diego Ahorita no podemos Ahora no podemos Ponernos a decir Que por una foto Que salió en redes sociales Pero hay que investigar Porque en el arbitraje Patriotriano Igualmente Hay cosas Claramente que investigar Y también quiere enviar Esos 3 mil dólares Y en Arohuacón Que fue el representante De Alexander Bolares Y nada que tú Hablabas de la goleada Independiente Y salió a hablar recién Les parece lógico El 7-0 De Independiente Ante Macara Y justo necesitando La diferencia de goles Les parece lógico El 8-1 De Barcelona Ante Cumbaya Les parece lógico Bueno el 8-1 De Barcelona Ante Cumbaya No es que me parezca raro Puede llegar a pasar ¿Y les parece lógico Lo de Libertad Con el Nacional 4-1? Lo que me parece raro Es que fueron dos goleadas En dos fechas Dos goleadas De ese calibre Yo hace rato En el fútbol cotidiano No vi una goleada así Entonces hay cosas La última goleada Que yo recuerdo Que fue No rara Pero que fue así Como que sorprendente Fue aquel 2013 Que Melec le mete 7 a una católica Que era puntera Entonces Fue la última goleada Que yo diga Bueno aquí ¿Cómo le vas a meter 7 al puntero Del campeón de cotidiano? Pero que yo recuerde En esa época Nadie saltaba con la apuesta Con este tema De que se venden los jugadores ¿Por qué ahora? La resta de puntos Y es curioso Porque quería mencionar Que el presidente Macaraz Salió a hablar Que él decía Que debían asumir Su responsabilidad El cuerpo técnico Los jugadores Que él estaba Como que decía Deseccionado Y que decía Que él mantenía Una transparencia En su club ¿Por qué de salir A decir esto Después de una goleada? Salazar bien Sabe que el club Deportivo Macaraz Desde que él Está al mando Transparente No es Las diferencias Entre Barcelona Y Cumbayá Las diferencias Entre Independiente Y Macaraz No O sea Son marcadas Pero tampoco Es para Yo ayer lo dije Hay más diferencia Entre Independiente Y Macaraz Que Barcelona Cumbayá Solo que la gente Salió a hablar Más de Independiente Que de Barcelona También Otra persona Que salió A tocar el tema Fue Santiago Morales Directivo De Independiente Del Valle Así que por favor Señor Jorge Aguirre Ayúdenme con Estas declaraciones Que ha mencionado El directivo Del conjunto De los rayados Creemos que los tres puntos Se deberían devolver A Liga de Equipos Quisiéramos ganar En la cancha Bueno igual Otro directivo Independiente Del Valle Que viene a Lanzar comentarios O a crear comentarios Que no tienen nada Que ver Innecesariamente Creo que bueno Ya lo hemos mencionado Lo mismo pasaba Con hace tiempo Cuando tú me mencionabas Diego Lo de Gilmar Napa Creo que los equipos Ecuatorianos Están dando mucho Mucho tema A lo que menciona La prensa Se dejan llevar Por la prensa Y esto a lo mejor Les mete presión De lanzar comunicados Que no tienen nada Que ver Que no resuelven nada Los comentarios Que lanzan Independiente Del Valle No van a resolver Que le den los tres puntos A Liga No van a resolver Que le den los puntos A Libertad A Emeleca Al Deportivo Cuenca Y yo creo que bueno El tema de los clubes Hemos visto últimamente Que lanzan comunicados Sin que Sin que haya como Esa causa de por medio Sin que haya ese contexto Solo lo publican Por publicar Creo que Eso también El tema de los clubes Siento que deberían Trabajar un poco más En silencio El tema de los presidentes Yo opino Que los presidentes Cuando tienen que trabajar Tienen que trabajar en silencio Sin andar Haciendo ruedas de prensa Cada día de semana Porque Pero en silencio Como en Emelé Tampoco Pero ese es otro tema Pero bueno El silencio de Nassib Neme El silencio de Rodrigo Paz El silencio de Mele Poca veces Rodrigo Paz Dio entrevistas Poca veces Nassib Neme Dio entrevistas Y como iban esos equipos Bien Ahora que salga a hablar Santiago Morales O Michael Deller En un tema que no tiene Nada que ver Y cada día Completamente nada que ver Y es constante Y cada día Exacto Es constante Eso es lo que es Cada día Porque el único equipo Que está peleando Es Independiente del Valle Ningún otro equipo Ha salido a dar Declaraciones Claro Son rivales Y juegas dos finales Yo no me quiero imaginar Cómo se le vendría encima La hinchada de Barcelona Si llegan a sacar un comunicado Queriendo estar a favor De Liga de Quito Bueno Independiente del Valle No tiene hinchada Ese es el problema No tiene quien Les ponga presión ¿Quién le va a reclamar? Los muchachos de formativos Los papás de los muchachos de formativos Las familias de las formativas No Bueno Vámonos a un pequeño corte Ya regresamos Ya en el último bloque De Kato Media Sports Con mucha más información Porque en la MLS Hay noticias Así que no se levante De su asiento Y ya regresamos Aquí en Kato Media Sports Y volvemos ya en el último bloque Se pudo confirmar Y revisaba yo la página del club Y hacía una limpia completa Sí, la verdad Yo creo que un cambio de aire Sería lo bueno para Javier Arreal Porque conocemos las cualidades Del defensa Que en Barcelona La verdad A mi criterio Creo que era una de las buenas Defensas en esa época Guillermo Almag Si mal no recuerdo Que estuvo Pero bueno Habrá que ver por ahí Si hay rumores De que podría volver a Barcelona La verdad No lo vería mal Que sea un acompañante También entre Lucas Sosa Y Alex Rangel Creo que aportaría mucho A la defensa Del equipo canario Pero bueno Habrá que ver Qué es lo que sucede Con el defensa ecuatoriano Paul Ya 30 años Javier Arriaga ¿Ya es hora de retornar? ¿O todavía tiene Para seguir creando cartuchos? No, no, no Señor Javier Arriaga Busque otro lugar Para terminar su carrera Júlio ecuatoriano Sabemos que las segundas oportunidades No han sido buenas Mucho menos en Barcelona Va a ir a Barcelona A que le pase Probablemente lo mismo Que le pasó a Bairro Castillo Que se espera Que sea el mismo jugador Que pasó en Barcelona Hace varios años Luego va a llegar Y van a llover las críticas ¿Y qué va a hacer De Rarriaga Después de Barcelona Si es que regresa? Para mí Todavía tiene para seguir En el MLS Algún equipo de media tabla Qué sé yo El Columbus Crew Que bueno Esta temporada no fue tan mala Pero Algún equipo Que le pueda todavía pagar Porque para mí está cómodo Para mí está cómodo Y en Estados Unidos Y un jugador Que ha sido llamado Últimamente a la selección Para mí inmerecidamente Se tiene que quedar En su zona de confort Porque ya tiene 30 años Y es un jugador Que no ha destacado tanto Cuando destacó Destacó en Barcelona Y después de Barcelona Creo que no hubo Otro año en el que haya destacado Entonces Que no regrese Por el bien del jugador Y que se busque un equipo Para que pueda seguir Manteniendo regularidad En su vida Y deportivamente Porque si bien A Barcelona Para mí no tiene hueco Tuvo una buena temporada Con el Ciudad de Sanders La primera De su lugar La primera y la segunda Ganaron un título Sí, ganó título Ganó el Ganó la Al LA Galaxy Si me lo recuerdo Pero no fue No fue como Estuvo en Barcelona En el 2017 Que llegó a hacer Finales de Libertadores Pero de ahí Las lesiones Se han repercutido Y por eso Es el bajón Pero yo creo que Al ambiente canario Sí lo seduce Porque sabes Que te traes Justo te viene el centenario Te traes un jugador Que es mundialista Seleccionado Y que viene a reforzar Ya desde la casa Entonces Y Barcelona Que necesita defensa Y Barcelona Que necesita defensa Pero no creo Que Javier Arreaga Cumple todos los cuadros Cumple todas las expectativas Para hacer llamado Y acuérdate Creo que económicamente De los rumores De las defensas Creo que Javier Arreaga O Sebastián Cuates El uruguayo Creo que Más barato Saldría de Arreaga Y más que traer un jugador ecuatoriano Que un extranjero Que ocupe esa plaza Cubates tiene mucha más edad Pero es que Barcelona tiene A Nicolás Ramírez Tiene a Lucas Sosa Tiene a Rangel Y tiene a Flanking Guerra Pero seguirá a Nicolás Ramírez El siguiente año A menos que ragen Algunos de estos jugadores Que no creo A Rangel Imposible A Rangel Yo veo imposible Que lo saquen A Rangel Lo están viendo mucho Está consolidado A Rangel Yo veo imposible Que lo saquen A Nicolás Ramírez Puede llegar a ser Pero no lo sé A Lucas Sosa También creo que Le queda contrato Pero Flanking Guerra Estuvo lesionado Todo el año No lo pueden sacar Chalás estuvo bien No lo pueden sacar Le va a dar un chalás Y pensando que puede llegar Otro técnico Yo ni el chalás Es el único Que podría estar saliendo Lo que sí Es que Barcelona Necesita una saga De central Colegentemente Porque Si se educe El ambiente canario Las características Que presentan No pero lo seduce Más el pasado Van a decirme Que las hinchas De Barcelona Se pusieron a ver Al New England Revolution Imposible Para nada Para nada Le seduce Lo que fue Javir Arriaga Así como le seduce La maleta de Arriaga Así como le seduce Siempre hay idea De la memoria Exactamente Ese es el problema Cuando regresó Jonathan Alves También En su segundo ciclo No le fue Lo único Hasta que le hizo Jonathan Alves Fue hacerle gol El MLX Pero cuando regresó León de México No le hizo mal En Barcelona Tampoco Tampoco A ver Es que León No jugó en Barcelona Ya León llegó de México Directamente a Barcelona No había pasado por Barcelona Pero Yo hablo de jugadores Que pasaron por Barcelona Y volvieron Pero igualmente O sea Hay ciertos casos De que regresan Al fútbol ecuatoriano Y a veces dan A veces se recuperan O a veces no vuelven A ser los mismos Miki Arroyo Volvió a Barcelona ¿Qué pasó? Bueno Y quedémonos ahí De momento Pero quedémonos ahí Mismo en la MLS Porque el equipo De Leonardo Campana De Luis Suárez Sergio Busquets Jordi Alba Y Lionel Messi Ya tienen nuevo equipo Luego de que Gerard El Tata Martino El Tata Martino Haya dejado El equipo del Inter De Miami El equipo de Las Garzas Y Jorge Aguirre Javier Mascherano Es el nuevo director técnico Bueno Diego Algo cortito Sobre lo de Tata Martino Recordemos que Se había anunciado Que él había renunciado Pero bueno Una fuente confiable Allá De Internacional Había dicho Que la directiva Lo había despedido Al director técnico Por la mala campaña Porque el equipo Que armó Era para quedar campeón Pero esa derrota Contra la Atlanta Le costó mucho Ahora viene Javier Mascherano Que pasó por la Sub-20 De Argentina Tuvo su participación En los Juegos Olímpicos Que quedó eliminado Contra Francia No fue una No fue una Argentina De la que se esperaba mucho Creo que Habieron buenos jugadores Sacó varios jugadores También de la De la cantera Futuras promesas Y ahora viene Al Inter de Miami Que tiene mucho que trabajar Va a tener Bueno Compatriotas como Lionel Messi Tomás Avilé Franco Negri Facundo Redondo Farías La verdad tiene Un gran equipo Una gran camada Al Inter de Miami Que esperemos Bueno En esta temporada Con Javier Mascherano Cumpla Ahora sí Que a pesar De todos los logros Que tuvo Haber quedado Primero No trastabillar En lo que Venía a ser Los playoffs Y bueno Lo de Leonardo Campana Por ahí también Le tengo Un rumor Que podría dejar El Inter de Miami Creo que ya Desde su cuenta De Instagram Había publicado Como una clase De despedida Del conjunto De estadounidenses Y que posiblemente Su futuro Podría estar En la segunda De España Buen dato Paul En diferencias De estilos de juego El Tata Martino Con Mascherano Aquí no voy a hablar Estilos de juego Aquí voy a hablar De que Leonel Messi Quiere que Sentarse a tomar mates Con Javier Mascherano Y con Luis Suárez Y con sus demás compañeros Messi y sus amigos No, futbolísticamente No hay por donde Pudo haber llegado Javier Mascherano Al Inter Miami Porque me parece Un bajón total Porque Javier Mascherano Fracasó En las inferiores de Argentina Porque tuvo Grandes jugadores Estuvo Luca Romero Estuvo también Un jugador del River Echeverry Y no lo supo aprovechar En los Juegos Olímpicos Contra una Francia Que no era una Francia Apabullante Javier Mascherano Que en el proceso Para llegar a los Juegos Olímpicos Estuvo ahí De quedarse afuera Ahí Entonces Esto no es futbolístico Esto es De que quieren verse Todos los amigos Y no me sorprendería Que llegue a llegar Otro jugador O técnico O quien sea Amigo de Messi Y estaría bien Totalmente bien Estaba sonando a Neymar Que llegue al Intremián Estuvo sonando para el Santos El Béisbol Todos los deportes En Estados Unidos Están vistos como un show Entonces Leonardo Campana Hace rato Debió haber seguido El MLS Hace rato Es mucho jugador Con mucha nacionalidad Para tan poca liga Bueno Bueno Quedémonos ahí De momento Con el fútbol Y pasemos a otros deportes Porque en el automovilismo También hay noticias Por favor Ayúdeme Producción Con esas gráficas De la Fórmula 1 Porque hay novedades En esto Que es el mundo Del automovilismo La Fórmula 1 Acogerá A un Undécimo Equipo En su campeonato mundial De 2026 La escudería GM Y Cadillac Anunciarán Fueron anunciadas Este lunes Por parte de los organizadores Que la candidatura De la General Motors Dueño del Cadillac Fue validada Con ese principio De acuerdo Cerrado después De un largo proceso De negociaciones Entre las dos partes Que permitieron Constatar La viabilidad De una participación Después de la evaluación Comercial Y de la decisión Tomada por la Fórmula 1 En enero De este año Esto lo confirmaba A través de un comunicado La entidad De la Fórmula 1 El estadounidense Mario Andretti De 84 años Campeón del mundo De Fórmula 1 En 1978 Tendrá un rol De embajador Del equipo Y contará Con asiento En su consejo De administración Además Este anuncio Llega a dos días Después Del gran premio De Las Vegas Donde el neerlandés Max Verstampen Se proclamó Campeón mundial Por cuarto año Consecutivo Es una escudería Más De relleno Porque en la Fórmula 1 Existen tres Ferrari Red Bull Y Mercedes Es difícil que le hagan competencia A las grandes Muy difícil Max Verstappen Que en Red Bull Es un avión Ese tipo Vuelen ese auto Es imposible alcanzarlo Más allá de que en varias vueltas No quedó primero Y Ferrari Pudo coger Ahí un poco de ventaja Y No me parece Que vaya a quitarle Otra escudería El trono a Red Bull En los últimos años Bueno y pasemos Al deporte nacional Bueno A nuestros deportistas ecuatrianos Que siguen dejando El nombre de nuestro país En lo más alto Porque los escaladores tricolores Andrea Rojas Y Carlos Granja Se adjudicaron Medallas de oro Esto en el campeonato Panamericano de escalada Que se llevó a cabo En Chile Rojas Logró un tiempo De 7,87 segundos Categoría Damas Mientras que Granja Hizo 5,51 segundos En varones Así que Felicitaciones A estos dos deportistas Que han dejado El nombre del país En lo más alto Bueno y eso Ha sido todo Por el día de hoy Señores Pero no se puede perder El día de mañana Con mucha más información Aquí en Catomig Esports Porque estaremos Y vamos a ver Qué termina pasando Y qué se termina resolviendo En el tema del día de Quito Y por supuesto La final de la Copa Ecuador Que se jugará mañana El día de mañana A partir de las 3 de la tarde En el estadio Rodrigo Paz Delgado No se olvide Que nos puede seguir En nuestras redes sociales Que aparecen Aquí están Arroba Catomigia Guión bajo UCCG Para que esté al tanto De todo lo que pasa En el mundo entero También nos puede escuchar En la 97.3 FM También estamos en YouTube El canal de Catomigia Y por supuesto El canal 42 El canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Para que no solo disfrute De Catomig Esports Sino también De la revista Conversemos De You News Y muchos más programas Que tenemos todos preparados Para ustedes Nuestro público Será hasta el día de mañana Y agradecerles por su fiel sintonía Noche a noche Junto a nosotros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!